Música Cuanto acorde callada, sin tu voz que los cantaba, amanece nublado, todo el cielo de Granada, callada, callada. Se fue la noche de papel, de corazón y de guitarra, ya no vuelve a amanecer. La tacita lejana, caleta, sin alma, sin alma. María en Portugal, entre suspiros de fados, por ti dejó de llorar, y hoy por ti está llorando. Corazón de cristal, roto en mil pedazos, por sentir, por amar, por cantar al desengallo. Tu guitarra se acuerda de ti, Carlos, Carlos. Música ¿Por qué no quieres volver? ¿Dónde han ido tus palabras? ¿Por qué no vuelves a llenar el salero de la Habana? La Habanera se derrama. Se cayó todo el temor, del rincón que buscabas, esperando otra canción. Se quedó la verde y blanca, desolada, sin alma, sin alma. María en Portugal, entre suspiros de fados, por ti dejó de llorar, y hoy por ti está llorando. Corazón de cristal, roto en mil pedazos, por sentir, por amar, por cantar al desengallo. Corazón de cristal, tu guitarra se acuerda de ti, Carlos, Carlos. María en Portugal, entre suspiros de fados, por ti dejó de llorar, y hoy por ti está llorando. Corazón de cristal, corazón de cristal, corazón de cristal, roto en mil pedazos, por sentir, por amar, por cantar al desengallo. Tu guitarra se acuerda de ti, Carlos, Carlos. Tu guitarra se acuerda de ti, 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 Carlos.